¡Ponte detrás de mí, Yijino! ¡Algo se me ocurrirá! Podríamos haber salido de aquí con vida mientras ellos luchaban. Seguro que es lo que han pensado. Pero un jefe de rango C... ...contra un cazador de rango E... ...estamos a un nivel totalmente diferente. ...un nivel... ...diferente. Lo retiro. Jinko, no te muevas. Me lo voy a cargar. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Yo me encargo. Yo me lo voy a cargar. Pues voy a cargar. Si, eh? Las tendr síntomas ya que se me cortan... ...yargue. Oh, yo le digo.